Que nos presenten en diferentes lugares Así que muchísimas gracias por acompañarnos Nosotros le dimos más de la música Siempre con la exitosa maya de Chirente Vamos a complacer música que nos auxilio para acá Siempre con la música de la exitosa Traemos música desde la orilla del lago más bella del mundo Del lago de Atitlán ¡Complaciendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Peppa y agua pa' la seca, todo mundo bailando en la discoteca Peppa y agua pa' la seca, todo mundo bailando en la discoteca Peppa y agua pa' la seca, todo mundo bailando en la discoteca Peppa y agua pa' la seca, todo mundo bailando en la discoteca Peppa y agua pa' la seca, todo mundo bailando en la discoteca Por ahí nos piden La nena La nena La nena Eso, por ahí nos estamos solicitando La nena Ahí para complacer Ahí a los amigos de Concepción Totuapa, eso ¿Dónde está la gente linda de Concepción? Arriba la mano, arriba la mano los visitantes Eso Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Eso Y la gente de Ichiwán ¿Dónde está la gente linda de Ichiwán? ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Feliz Feria, feliz Feria! Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Con mucho ritmo con banda Sigue con la pieza el copas Otra vez la nena Se va a bailar Baila quebradita Con el negro Juan Esa me la linda Se va a bailar Y llena de envidia Todo en el tema Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Cuál me gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada Muy sensacional El jugador en la fiesta No para de bailar Esa lena linda Me tiene embrujao Al llevar su cuerpo Me trae atalantao Mira, mira, mira Cómo baila Esa lena Mira, mira, mira Cómo baila La morena Oye, nena Y está exitosa Pues de mucho ritmo Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada Muy sensacional Y toda la fiesta No para de bailar Esa lena linda Me tiene embrujao Al llevar su cuerpo Me trae atalantao Mira, mira, mira Cómo baila Esa lena Mira, mira, mira Cómo baila La morena Mira, mira, mira Cómo baila Esa lena Mira, mira, mira Cómo baila La morena Mira, mira, mira Baila el tuc stadiran Cómo baila Lo que sea baila La máscara Esa es la noticia Esa es la noticia Baila el tuc stadiran Tensión en Chivanza Al barco Voy en mi carro, para todos lados Siempre marijón, pero con cuidado Voy en el pegatón, pero en el espejo Porque no fue, no fue con hijo Voy en el pegatón, pero no chocan Ay, que rico, voy, voy, va Venga, hace todo, vamos a bailar Por este amor, vamos a bailar Ahora con el mundo, y a bailar en sentad Corrimos, amor Un, dos, tres Vem frente, revem frente, revem frente, izquierda Vem frente, revem frente, izquierda, derecha Para atrás Vem frente, revem frente, revem frente, izquierda Izquierda, derecha, revem frente, revem frente, izquierda, derecha Voy en un carón, para todos lados Siempre mal, pero con cuidado Voy en un pegatón, para que se explico Voy en un pegatón, para no chocar Hay cada capo, puedo llevar Véngase todos, vamos a bailar Conecter, vamos a estirar Ahora todo el mundo va a bailar y a disfrutar Con la música del ángel, todos los mayores ¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres! Me quiere echar y me aprender y me aprender Quiere echar y me aprender y me aprender Es izquierda y derecha Para atrás Quiere echar y me aprender y me aprender Es izquierda y derecha Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo A toda la moto se baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tocan, bailemos con el azo Bailemos con el tocan, 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 tocanas Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tocan, bailemos con el azo Bailemos con el tocan, 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 tocanas Bailemos con el azo Uno, dos, tres, cuatro Una persona, todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con él Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Más mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, y la gente le toque Este baile de todos, la tuve en su troce Mesa, la mesa Mesa, la mesa Mesa que vas a aplaudernos Mesa que vas a aplaudernos mola, mola, miña Sa, 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 getu sa, getu sa Sa, 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 getu sa, getu sa Uno, dos, tres, cuatro Con tenés oriando nos vamos a personas Todas la conocen con el apodo de chona Todas la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no vuelo baila si se compra una botella Ya no vuelo baila si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se muere y la gente le grita La mejor que la chona para la que parezca Y la chona se bebe Arras toquen, toquen, toquen Echa baile todos Y comer en su trote Ehh... Ui, ui, uy Las chicas hermosas de Ichigo Dos, tres, cuatro Y la gente le grita, es mejor que la chona Para la que rayita Y la chona se mueve, a la que toquen y toquen Que se vayan a todos, no puede ser su toque Chinita Esta chica se mueve sexy Y esta chica se mueve rico Y esta chica se mueve sexy Y la chica se mueve sexy Y esta chica se mueve rico Y esta chica se mueve suave Y la chica que toce ritmo Tuvo, tuvo, ea, ea Tuvo, tuvo, ua Tuvo, tuvo, ea, ea Chica sexy, mama Y esta chica se mueve rico Y esta chica se mueve suave Y esta chica se mueve sexy Y esta chica se mueve sexy Y la chica se mueve así rico, rico y rico Y la chica se mueve así, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, y la chica no se con ritmo Esa chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, y la chica no se con ritmo Tuvo, tuvo, ella, ella, tuvo, 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 ella, ella, chica sexy mamá y la chica me sube el ritmo Carre caballo